bienvenida a el segundo episodio del podcast de crochet en inglés este segundo podcast el segundo episodio de este podcast que comenzó hace tres semanas mi nombre es sucede suárez soy traductora profesional especializada en traducción de patrones de crochet aunque también traduzco patrones de punto soy editora técnica tejedora apasionada y pues en mis redes siempre me vas a encontrar como crochet en inglés comparto pues mi camino y mi andaduría en la traducción de patrones hago diseños también también diseño mis propios patrones y enseño a todas aquellas tejedoras que quieran tejer patrones en inglés pero que no sepan el idioma a que sí que pueden que pueden hacerlo y pues tengo muchísimo contenido relacionado con ello así que si eres nueva acá en el podcast pues bienvenida este es el segundo episodio y como en cada podcast pues te voy a hablar un poquito de lo que es mi vida tejerí y también como traductora y editora técnica pues de patrones de crochet y de punto así que nada si te apetece pues tejer un ratito acompañada te animo a que tomes algo que es tu infusión yo estoy acá hoy bebiendo bueno está muy caliente una infusión de ornaments de canela y manzana que me encanta es mi favorita últimamente es la que más tomo estoy acá en el hemisferio norte en españa en un pueblo en la sierra norte de madrid y ahora mismo hace frío bastante frío entonces estamos en época de beber bastante té y de tejer bastante aunque tejo también en verano ahora apetece más un poquito este jefe voy a poner mi té por acá hasta que se vaya mi infusión refrescando un poco porque se ha calentado demasiado y comencemos comencemos en el podcast como te había contado bueno en el podcast anterior y si no te encuentro de nuevo acá en este podcast vamos a ir teniendo varias sesiones pues te voy a comentar sobre mi patrón acabado que en el caso del día de hoy lo llevo puesto te voy a hablar sobre el proyecto que tengo en proceso a lo que tengo en mis agujas en este momento te voy a hablar también sobre un patrón que yo haya traducido o editado también porque soy editora técnica y algunas veces hablaremos de proyectos futuros cuando haya pues no y pues cualquier otra cosa por ahí que vaya apareciendo también le voy a contar por acá entonces comencemos con el proyecto acabado si viste el primer episodio del podcast te mostré este top que se llama este patrón es él el olga o en español castellano sería la blusa olga sería un buen nombre estuve comentando sobre el sobre mi patrón estuve comentando lo que me había parecido la verdad es que el patrón es un patrón que está en la página de joven una página de que venden helados y pues como toda página que venden helados la mayoría de las veces también tienen patrones el patrón es un patrón gratuito en la diseñadora es sis fredder ella colabora directamente con con hobby para hacer patrones para ellos es un patrón de punto bueno pongo una foto para que se aprecie bien pero es un patrón de punto punto básicamente este nuevo nuestro chef en yo vi el el patrón estaba buscando para hacer un top y el patrón y me enamoró me enamoró el diseño la forma de las mangas quería que pareciera una corta pues me encantó y pues me pareció que no era tan difícil entonces pues me decidí a hacerlo qué pasa que no siempre los patrones que son gratuitos tienen la calidad requerida a ver cómo voy a explicar para que no se ofenda nadie cuando yo voy a hacer un patrón y voy a dar gratuito pues le pongo todo de mí y lo hago igual que si lo fuera a poner de pago vale un patrón gratuito y debería de ser igual al de pago incluso mejor para que cuando las personas lo hagan digan wow si este patrón gratuito tiene esta cantidad de detalles y está tan bien escrito y también hecho pues los patrones de pago de esta persona son maravillosos yo lo veo así un patrón gratuito puede animar a otra persona a comprar adquirir tus otros patrones pero cuando el patrón gratuito no está todo bien explicado no está todo bien el detalle pues esta persona no va a querer no se va a animar tal vez pues a obtener otro de tus patrones gratuitos yo lo veo de esta manera es mi humilde opinión cada cual piensa lo que sea hay montones de patrones gratuitos que son iguales o mejores que los patrones de pago cuando digo esto me refiero a los detalles del patrón acá a lo bien explicado que esté a que tenga lo mejor esté enlazado a lo mejor algún tutorial o vídeo que te ayude a hacer ciertas cosas me refiero a la explicación a que te permita llegar al objetivo final es justo como está sin que tengas que romperte la cabeza sobre todo si eres principiante a un nivel intermedio porque cuando tienes un nivel avanzado es muchísimo más fácil llegar llegar a ello básicamente de los números de las tallas y tal y vas a llegar pero bueno en mi caso pues yo en ganchillo sí pero en puntos pues no tengo un nivel tan avanzado aunque si llevo años siguiendo no he tejido tanto punto como ganchillo mi nivel entonces no es tan avanzado qué pasa que así pasó con este patrón es un patrón que es muy sencillo las aplicaciones son muy 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 básicas y entonces para una persona avanzada estaría genial pero para una persona que sea de nivel intermedio principiante no por ejemplo en la parte de las mangas no sé si lo puedes notar pero es que hay una derecha pero casi hay una manga que me quedó un poco más grande que la otra ahora mismo eso puede ser porque hice lo hice con una tensión más suelta que la otra puede ser a la hora de coserla no explicaba por ejemplo cómo coser cómo hacer esta experiencia acá qué pasa que yo de pequeña me crié con mi abuela que era modista y se coserá máquina de cocido ropa y pues traspole un poco esos conocimientos para acá y pues lo conseguí como yo pensé porque por ejemplo la forma de costura que decía el patrón que había que usar cuando buscaba tutoriales no tenía nada que ver con esto entonces por ahí nada el patrón el diseño me encanta me encantó el resultado de la mujer para que me lo había puesto pero no me gustó la forma en la que estaba explicado porque era muy breve y hubo muchas cosas que tuve que esforzarme mucho para entender es decir también que eso es bastante principiante que no soy muy avanzada en esto de pues de punto y de elegir patrones el patrón es en inglés aunque por ser el hobby me imagino que también está en castellano en español porque ellos tienen los patrones también tienen la página en los dos idiomas así que me imagino que el patrón también está bueno voy a parar de hablar de él había comentado antes que usé bueno el patrón también el calado pues se ve en la foto y lo puedes apreciar como más abierto de lo que me ha quedado a mí no sé si a lo mejor me acerco se nota más pero yo lo he hecho con un lado diferente el original con bambú y esto es un hilado de acrílico pero que tiene una textura como de algodón y la verdad es un hilado que compré en un bazar de chinos porque me encantó el color y cómo se sentía en el tacto y dijo bueno pues nada voy a usar en la cámara no se aprecia el color azul pastel tan bonito que tiene pero muy bonito es muy bonito y yo me enamoré y lo quise así que nada el patrón yo usé una talla s pero cuando llevaba un pedazo así de la parte de abajo lo tuve que deshacer porque lo veía muy pequeño no sé si es que no hice bien la muestra de tensión o que el hilado se comportaba de una manera diferente pero bueno al final tuve que ser una talla m tuve que ser la talla m también puede ser que ya estoy en la talla m y no lo acepto pero bueno nada por ahí a lo mejor van los tiros me voy a parar un poquito para que veas como quedó a ver creo que así es como así para que quede un poco corto a mí me hubiese gustado que se quedado un poco más y ancho debajo pero bueno no podía hacerme una talla l tampoco porque si me quedaba como yo quería que me quedara más más colgado debajo luego aquí encima como yo soy de hombros muy estrecho me iba a quedar como grande tal vez la parte de las mangas entonces no no lo hice lo dejé así en una talla m no me gusta mucho acá pues lo usaré con ahora mismo tengo un chándal pero lo usaré con pantalones más altos así que nada me encantó me encantó es bien bonito las mangas son bien bonitas el cuello se monta al final después se hace se hace en circular toda la parte del cuerpo luego se monta el cuello que yo lo dejé para el final y las mangas se hace por separado en circular y luego posee se cosecha así que nada es un patrón muy bonito el resultado es muy bonito y pues si quieres saber más de él en la cajita de información del vídeo pues está toda está el enlace a la página web donde va a estar ahí toda la descripción de todo lo que he hablado y está el enlace también allí al patrón por si lo quieres hacer y está el enlace a mi proyecto en ravelry por si quieres ver el hilado que usé verlo bien a ver después muestra y vuestra detención pondré alguna foto también que me falta ponerle ravelry así que ya ahora aprovecharé que lo tengo puesto porque lo he acabado pero no me lo he puesto porque hace frío hace frío y lo bonito que tiene es lucirlo así no lleno de capas así que nada bueno aquí tenía algo para ponerme encima pero bueno hay calorcito dentro de la casa con la calefacción así que me quedo con él ya luego si tengo frío antes de terminar me pongo algo encima vamos a ver ya si si podemos beber algo me encanta me encanta la imposición de manzana y carne la verdad que la descubrí hace poquito pero me está encantando ahora lo otro que toca sería el patrón en proceso bueno esta vez el patrón en proceso pues también está en agujas circulares algunas se preguntará sucede por si tu página se llama crochet en inglés y enseña y eres y tus diseños son todos en crochet continuamente sale todo el punto y lo que pasa es que a mí me encanta el punto me encanta la forma en la que se ve y no significa que me guste menos el crochet pero aprendí alguna vez he contado como y nunca he practicado mucho porque me daba dolor en la en las manos en las muñecas principalmente conocí las agujas circulares las comencé a usar y es otra cosa pero sí que tengo que decir que sigo teniendo algún que otro que niña y creo que algo no estoy haciendo bien así que pues me gustaría si tienes algún consejo o algo que decirme ahora mismo me duele esta muñeca cuando yo comencé a hacer este top que en ningún momento a mí me dolieron las manos yo hice este top y lo hice bastante rápido y lo hice con agujas circulares pero qué pasa yo tuve que cuando comencé a hacer las mangas a la hora de empezar a trabajar con un magic loop para trabajar con una aguja de un cable largo una circunferencia pequeña para hacer primero el elástico esa parte me cuesta me cuesta y estaba escuchando a cecilia losada de mama diy aunque en estos días anda hablando sobre el tejer dos calcetines a la vez con la técnica del magic loop y la escuché decir en un directo que hice en estos días en instagram que cuando montas en los calcetines en el magic club esas dos primeras vueltas son un poco tricky como un poco difícil de hacer un poco liosa no y a mí es que me pasa lo mismo yo pensé que era porque era muy principiante entonces qué pasa cuando yo comienzo a hacer eso yo presiono parece tenso parece que demasiado sobre todo esta mano la mano tengo el dolor es la mano izquierda parece que como no tengo mucha habilidad para hacerlo y tengo miedo de que me queden muy sueltos los puntos de la unión o como el día un poco con el magic loop tenso la mano al pensar y apretar parece que me va dando como dolor acá entonces yo postejo el lado lo llevo llevando con la mano derecha y más bien es esta mano derecha la que se va moviendo pero esta parece que aunque no se mueve mucho pues la voy pensando entonces no sé no sé estaba en estos días practicando a llevar el hilo con esta mano voy muchísimo más lento pero a veces cambio un poco y siento cuando cambio y llevo el hilo con esta mano que es la que me duele y se mueve un poco más como que me duele menos qué pasa ya luego yo avancé y sí que es cierto que las dos mangas las hice así con la molestia en la mano no descansé porque quería empezar este otro proyecto que ahora te voy a mostrar creo que voy a parar para porque es eso me duele la mano me duele la muñeca sobre todo y en cuanto empiezo a tejer me duele pero sin tejer me duele también entonces no sé si es que me he lesionado desde ese momento y como he seguido porque no he parado no se me ha sanado no sé no sé está pensando y mira al doctor o sobre todo primero puede ser que va a ser así que estuve viendo también el podcast de pimpanteje un episodio en que hablaba sobre el cuidado de las manos sobre las agujas fotomónicas de pimpanteje pues tiene problemas con ellos también viendo algunos consejos pero es muy difícil parar es muy difícil parar porque cuando viene así con muchas ganas de tejer habrá que parar un poquito creo que ya no sé no sé si a lo mejor poniéndome una célula una venda algo en la muñeca alguna pomada si tiene algún consejo creo que voy a empezar algún proyecto de ganchillo y dejar esto un poquito detenido porque bueno con el ganchillo no tengo que usar esto así que bueno me he liado muchísimo así que me voy a empatar al proyecto en proceso el proyecto en proceso pues también es de ganchillo también es de ganchillo de dos agujas de puntos de palillos en aguja circular y es un suéter muy básico en el episodio pasado en el primero se estaba comentando sobre proyectos futuros y decía que quería para proyectos futuros hacer un jersey muy 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 básico en dos agujas y te había comentado por acá que iba a hacer que tenía pensado hacer el puntal de belén de tejer minuto pero no cambié de idea en el lado que tenía no tenía mucho que ver con el que ella usaba el jersey no me acababa de convencer cómo se veía bueno no sé seguí buscando y encontré otro jersey básico porque aunque parezca muy sencillo y seis básicos básicos no no yo me encontré mucho por ahí muchas me recomendaron el puntal pero bueno finalmente encontré este jersey muy básico bueno voy a poner una foto por acá la cámara está invertida en mí voy a poner la foto por acá que lo veas viendo es el no frills suéter de Petite Knit Petite Knit pues es una tejedora que seguramente le conocen porque tiene un montón de patrones preciosos y no sé si el patrón creo que sí que también está en castellano yo lo estoy diciendo en inglés bueno me lié porque ahorita les estaba comentando que también se preguntaban que por qué tejo tanto estoy tejiendo tanto en dos agujas últimamente y les comencé a decir que es que era muy lenta en ello por el problema de la mano y tal pues nada el tema es que me gusta que quiero llegar a tener un nivel avanzado también en dos agujas porque me gusta todo lo relacionado con el tejido y con tal he tenido un montón de técnicas algún día hablaré de ello y pues quiero quiero mejorar mi habilidad mi rapidez aprender muchísimas más técnicas en tejido de dos agujas soy traductora también así que también traduzco y ubito patrones de punto y es la excusa perfecta el ser traductor de patrones y editor técnico es la excusa perfecta para aprender más y más técnicas y siempre podés pues satisfacer todas las necesidades y trabajar en proyectos diferentes así que bueno por eso estoy más con las dos agujas últimamente que para nada tengo olvidado el danchillo que nunca así que el patrón es el no frills sweater recuerden que toda la información está en la página web aquí les dejo el enlace en la entrada específica para el club la diseñadora es de petit knit el 6 es muy básico también tiene un cuello de todo circular de toda la vida se comienza por el cuello tiene vueltas cortas en la espalda lo que me encanta porque me gusta no me gusta que el cuello me quede aquí en shock que me quede aquí pegado entonces bueno sientas como muy bien y luego pues el ranglan y luego pues el ranglan muy sencillo ya he hecho la división para las mangas aquí tengo los puntos de las mangas separados en una en un lado de un desecho del que quedó de acá en el suéter del top aquí tengo aquí tengo la otra manga y ya llevo un pedazo de del cuerpo y ahí voy ahí voy con ellas lo estoy tejiendo con una aguja del 3 y medio y el helado es fingering el helado que estoy usando es la drops fabel es un helado de calcetines lo cierto es que este lado yo lo compré para hacer una jersey de ganchillo que lo hice y lo usé dos veces y pues lo compré fingering pues para que el ganchillo quedara así como con mucha caída que pasa que luego de que lo hice pues no me gustó no me gustó el final como me quedaba lo hice pues largo besáis pero había algo que no me gustaba y entonces decidí que lo iba a deshacer y lo iba a arreglar eso que me gustaba pero estuvo un año entero deseché esa parte sin terminarla de arreglar y pues nada decidí que lo que iba a hacer era yo dije pues si he estado un año entero y no he arreglado es porque la verdad es que no es esto es en general lo que nos gustaba lo voy a deshacer entonces decidí pues deshacerlo y usar ese helado para otra cosa entonces decidí que quería hacer el jersey así como muy básico y digo bueno puso ese helado y ya está entonces qué pasa que este jersey es el diseño está para hacerlo con un hilado fingering pero junto con otra hebra de moher pero yo quería usar este solo entonces lo iba a hacer con una aguja de 4 milímetros pero la aguja de 4 milímetros que tengo es de 60 centímetros del cable no de 80 entonces no podía aparecer el cuerpo pues quería ya empezar y no esperar porque me llegara la aguja que quería comprar así que bueno como es una aguja como es un hilado más fino del que usó la diseñadora por supuesto como dice la muestra de tensión no me daba la misma cantidad de puntos me daban más puntos en 10 centímetros de lo que era entonces pues yo ahí empecé a pensar y a pensar y dije bueno voy a probar la desesperación lleva esas cosas que ya he comenzado ya quería hacerlo ya ravelry es muy bueno para esto y hoy en día les voy a hablar más porque cuando entras en ravelry hay un montón miles de proyectos de hecho de este jersey y empecé a mirar en todos pero bueno todo el mundo había usado un helado grueso nadie había usado un helado como el mío porque la gente va poniendo el helado que usa y bueno puedes encontrar aquí que lo haya hecho con cuidado que agujas hizo que adaptaciones hizo y te puede ayudar un montón pero bueno nadie había usado un calibre fingering bueno estuve mirando nadie había usado un calibre fingering y yo quería hacerlo con un calibre fingering quería usar ese helado que ya yo tenía y quería también pues eso usar lo que tenía no emplear más ya ves que no tengo un montón de helados no me gusta comprar me gusta ir usando lo que tengo antes de comprar más entonces bueno dije la decisión que tomé fue esta y está allí están mis notas en ravelry que en la descripción ya te digo puedes ir y ver y ver cómo lo hice allí estoy apuntando no he terminado pero básicamente estoy siguiendo el patrón no he hecho ninguna modificación lo único que hice es que como estoy usando un hilado más fino y el número de puntos de la muestra de sección me daba menos lo que estoy haciendo es hacer una talla más grande como mitad en la s oa menos yo insisto en eso entonces comencé a hacer la talla m según mis cálculos me iría bien pero el cuello me quedaba demasiado justo entonces lo deshice y estoy haciendo la talla l si yo uso una talla s y estoy haciendo una talla y hasta ahora va todo bien ya les iré contando pues el cuello va bien me hubiese gustado que quedara un poco más amplio tal vez no sé si con el bloqueo tal vez lo puedo arreglar un poco es un jersey que es oversize no sé si me va a quedar tan oversize bueno ahí va el tema de eso de no seguir la muestra de sección exactamente no puedes garantizar que quede igual el patrón está muy bien explicado es un patrón sencillo sí que está enlazado a videos con las cosas que no sepas hacer que explica toda toda la parte del gangland hay muchísimos hay varios videos aplicativos los videos están me parece que soy cada chica entonces los videos están en ese idioma pero nada que no se solucione poniendo los subtítulos automáticos de youtube y además lo que hay que hacer es mirar así que yo lo pude entender perfectamente las cosas en las que tenía duda creo que el único video que he visto en el gangland pero muy bien así que si eres muy principiante lo puedes hacer también el patrón estoy casi segura que también está en castellano ella los tiene en muchísimos idiomas los patrones y bueno ahí voy estoy haciendo mi talla L tengo que decir que después de que dividí las mangas no me lo he probado pero bueno veo aquí que hay una distancia bien buena teniendo en cuenta que es oversize pues yo yo siento que esto me va bien hoy lo probaré a ver antes de continuar tengo acá que es este que estaba humillando porque yo había comprado para el otro G6 tenía una franja que este lado es de calcetines está en este color que no es sólido es semisólido y el otro que es como un matizado puede ser de estos de estos hilados que el calcetines va a ser un dibujo el mismo pero yo lo usé para me encantaba me contó como quedó pues bueno nada ahora quedará diferente porque no es igual en el chile que apunto no sabía en qué parte le iba a poner esa eso pues se va a poner por acá creo que cuando termine este ovillo que estoy le voy a poner esta otra parte de ese hilado ya luego te iré mostrando como queda o no sé si dejarlo y dividirlo en dos y ponerlo al final de la manga no sé ahí voy a hacer algo con él porque quiero usar este hilado todavía no he terminado de deshacer una parte del suéter no sé dónde lo tengo para mostrarla pero bueno ahí voy me está gustando me está gustando pero ahora mismo voy a tener que parar espero que para el próximo podcast lo pueda tener listo porque bueno ya te decía lo de la mano voy a tener que ser reposo por si no voy a terminar con lo peor entonces ya te decía si quieres ver más he estado poniendo ahí voy a poner todo relacionado en las notas de ravelry de mi proyecto y en una foto pues por si quieres animarte y hacerlo es muy bonito la verdad sobre todo es básico y lo puedes hacer combinaciones de colores con el mover quedará muy bonito también pero bueno yo quería usar en el lado que quería y no quería usar nada más antes de continuar hablarles de patrón traducido que me he extendido un montón hoy y no quiero que estos estos podcasts sean eternos un momento un poquito de mi infusión que se enfría bueno antes de continuar quería hablar de otro proyecto acabado que se me olvidó y que también lo hice en punto el caso es que estoy involucrada en un proyecto nuevo que otro día voy a contar un poquito y no es de tejido específicamente pero lo involucra entonces esto que ven acá está bloqueándose voy a aprovechar para ir quitando las agujas de bloqueo es una manta para una cama de muñecas pero en escala 1 en 12 en escala 1 en 12 entonces a mí siempre me ha encantado las cosas pequeñas me gusta tejer cosas grandes me gusta tejer prendas más que cosas pequeñas pero me gusta me gusta verlas y me gustan entonces sí que en algún momento y algún día lo puedo enseñar si te apetece el libro te puedo enseñar algunas cositas unas muñecas ropa de muñeca que hice para mi hija cuando era pequeña en ganchillo que me las traje de cuba acá las tengo y bueno aquí está quedando bien sí que me ha gustado siempre entonces bueno en este proyecto que más adelante te voy a hablar posiblemente ya en el próximo podcast voy a hablar un poquito más está involucrado un poco de tejido y de hecho ando haciendo algunas mantas esto es muy básico básicamente esta mantita lo único que he hecho ha sido hacerle todo el borde más o menos como hacemos la muestra de tensión que los bordes son en puntos revés y el resto del centro en el punto derecho he querido hacer una mantita muy sencilla la he hecho en algodón porque quería probar y la he hecho en algodón y bueno quiero ir probando varios diseños varias texturas la he bloqueado no sé si me gusta mucho la caída para hacer una mantita de muñecas no sé he estado probando la verdad es que no no he seguido un patrón ni nada básicamente ya te digo es algo muy sencillo básicamente he llevado una el tamaño de una manta de una cama individual a la escala 1 en 12 y pues he hecho la mantita y la he bloqueado el algodón es muy finito también y he usado una aguja que uso para calcetines del 2 y medio así que bueno ya te iré contando este es otro proyecto terminado que ha estado mis agujas y que creo que me ha acelerado el tema porque claro con la aguja finita yo creo que me duele más dime tu opinión ahí se te ha pasado lo mismo pero me parece que la aguja finita tampoco entonces pues nada estate atenta porque en el próximo podcast de seguro que te voy a poder contar más sobre este proyecto en el que estoy así que bueno me voy al patrón a traducido pues como ya te había contado y si me conoces un poquito soy traductora profesional especializada en patrones de crochet y ganchillo aunque también traduzco y edito patrones de punto me gusta a veces comentar cosas de las que hago y sí que he traducido un montón de patrones la vez pasada te comenté sobre uno muy bonito es que era un patrón en inglés que yo tradujo al español hoy quiero hacer algo al revés hoy te voy a hablar sobre un patrón en español que yo he traducido al inglés es una diseñadora que se llama carolina de la fera voy a poner por acá por acá siempre me lío te pongo por acá acá es el cleopatra suéter de suéter cleopatra según el idioma de carolina de la fera carolina no es más que la persona que está detrás del mundo de pere crochet en instagram la puedes encontrar te dejo el enlace aquí en el enlace de debajo donde te va a llevar a la página donde están todos los datos de este podcast allí puedes ir a la página de carolina y como no que también te voy a dejar mi enlace a ravelry de esos patrones es un patrón maravilloso como ya lo ves es un suéter muy bonito está tejido en la parte del canesú usando la técnica del mosaico crochet el mosaico crochet crochet mosaico como le llaman de muchísimas maneras mosaico crochet es una técnica maravillosa que me encanta de color work en el que se tienen resultados lindísimos como en este caso puedes ver que es algo fascinante pero te digo que es muy fácil de hacer para nada tengas miedo y pienses que es muy complicado parece complicado pero no es complicado el patrón es una pasada no he hecho en este caso edición técnica he hecho la traducción del español al inglés carolina es una diseñadora que lleva relativamente poco tiempo unos años diseñando tiene patrones muy bonitos y este que es que la verdad es el que más me gusta y para mí ha sido un honor y un placer poder traducirlo al inglés ella ha dado el salto a traducir su primer patrón en inglés para poder llegar a más tejedoras para nadie es un secreto que las tejedoras en lo parlante consumen también muchísimos patrones y el patrón de carolina es maravilloso que te puedo decir mira si nunca has hecho un mosaico y aunque seas principiante yo te aseguro que lo puedes tejer porque el patrón está lleno de detalles ella te explica cada una de las cosas y tiene un montón de videos ahora mismo no te puedo decir cuantos porque esta traducción la he hecho hace un mes o dos no recuerdo bien lo he escogido para hablar de él aunque tengo otros muchos que hablar pero bueno como estamos en invierno acá en el hemisferio norte pues quería hablar de algo que fuera relacionado con el invierno y es que este patrón quería hablar del sí o sí carolina la diseñadora es una persona maravillosa ella estuvo conmigo nos conocemos desde el 2020 porque formamos parte de la primera edición del curso de cómo escribir patrones como crack de mamá DIY de Cecilia Lozada y en aquel momento nunca pensamos que hoy dos años más tarde yo iba a estar haciendo lo que más me gusta que era conducir y inventar patrones y todo eso surgió a raíz de ese curso porque sí que yo era traductora profesional pero no me dedicaba no lo había mezclado nunca con el crochet y Carolina tampoco se imaginó que dos años después iba a tener un montón de patrones que había haber salido ya hasta en revistas porque tiene hasta un patrón suyo en la revista La Hebra y pues nada es una excelente persona fue un placer colaborar con ella las dos pues nos comunicamos muy bien y ha sido una experiencia maravillosa pero aparte de todo eso te recomiendo el patrón sí aunque no hayas tejido esta técnica sería una forma de aprenderla yo por ejemplo me encanta tejer patrones en los que aprendo cosas nuevas es que me encanta me gusta tejer patrones donde aprendo cosas nuevas y este es un patrón donde vas a aprender cosas nuevas ya te lo digo así que no importa que nunca hayas tejido la técnica hay vídeos para enseñarte paso a paso cómo hacer la técnica cómo hacer las partes los resortes los elásticos pues todo ya te digo el patrón está de 10 de 10 súper bien explicado con imágenes con vídeos muy bien es una pasada tejer un patrón así cuando cae un patrón así en mis manos que estoy muy feliz y muy contenta sobre todo si viene de una colega sabes que hemos comenzado y es el mismo curso juntas y tal así que pues nada vuelvo y me lío para acá el patrón de se llama Cleopatra Sweater lo puedes encontrar en la página relacionada con el podcast donde van a escribir todos los detalles que el enlace está aquí debajo un beso y un abrazo enorme para Caro por copiar en mi para traducir su patrón que ahora está disponible en español y en inglés en a en la grande así que bueno en cuanto a los proyectos futuros ahora mismo no tengo ninguno o sí que tengo no tengo ningún patrón que quiera comenzar a hacer estoy ahora mismo en medio de preparar un lanzamiento de un patrón propio en estos días pues ya se va a ir viendo algunas de las cosas y algún sneak peek de qué trata algunas pistas de cuál es el patrón ya está testeado ya está maquetado esto ya es falta de hacer las fotos finales y en estos días pues ya se van a ir viendo un poquito de cosas te anuncio que es una técnica que en español no es conocida no he visto a nadie que la haga o al menos que publique cosas hechas con ella es una técnica creada por una norteamericana he estado trabajando mucho en ello y me encanta y estoy creando muchísimas cosas con ella entonces el patrón no es una perla de ropa es todo lo que te puedo decir y es que es una pasada es un detalle muy grande muy fino muy bonito y lo que te puedo decir es que como mismo decía el patrón de Carolina pues si quieres aprender una técnica nueva este patrón que voy a lanzar es para ti porque vas a poder aprenderla el patrón tienen unos no sé si 10 vídeos he tenido que hacer vídeos paso a paso porque claro es algo muy nuevo desde los nombres de los puntos hasta la forma de hacerlo todo es nuevo todo va a ser nuevo para ti parece difícil pero no lo es es una pasada y te va a encantar así que en el próximo podcast pues ya estaré hablando de él y ya no estarás viendo un poquito más así físicamente pues antes de terminar pues quería hablar de otras cositas primero quería hablar y dar las gracias que no sé si has estado viendo esta lamparita tan chula que tengo por aquí atrás es parte de mi regalo de cumpleaños que quería mostrarlo en la primera en el primer podcast pensé que se veía porque estaba acá encima en la estantería pero no así que bueno me lo he cambiado de lugar y para que no se me olvidara mostrarlo y es una lamparita muy chula que me ha regalado Elsa Elsa mi amiga de Ganchillate ahora mismo no está ella ya en las redes sociales pero sí que tiene un podcast muy chulo que hablé de él también en el episodio pasado y pues te voy a dejar aquí de nuevo el enlace para que me veas que también tiene unas botas quería darle las gracias a Elsa creo que no se me olvida nada más de las cosas que quería mostrar así que bueno nada a la sí que quería decir algo más seguro de entre las que me están viendo acá algunas ya han estado estuvieron al pendiente de mis ofertas mis ofertas de Black Friday que fue hace una semana o algo más no sé porque la verdad es que estaba mala y los días se han pasado así y pues en el Black Friday salió por unos días disponible también nuevamente mi ebook vuelvo y yo no sé cómo voy a mostrar para acá mi ebook traduce patrones de crochet como una pro que es un ebook todo un glosario para ayudarte a saber todos los términos que necesitas a la hora de tejer un patrón de crochet en inglés y si eres una persona una diseñadora que traduce sus propios patrones al inglés pues ahí está todos los términos que necesita y te va a ayudar un montón también estuvo en oferta pues unas clases especializadas para ya diseñadoras o traductoras pero bueno quería agradecerle a toda pues si estás aquí viéndome y obtuviste tu ebook en estos días de Black Friday o lo obtuviste pues en su lanzamiento a finales de agosto o septiembre pues darte las gracias darle las gracias por los comentarios tan bonitos que estaba recibiendo sobre este libro en los testimonios de cómo les ha ayudado hay personas ya que han traducido patrones suyos y los que los tienen ya en los dos idiomas usando el ebook otras que lo usan para poder tejer patrones en inglés e irse superando cada día así que si tú eres de esas que se regaló en este Black Friday de educación felicidades, recuerda siempre que tú puedes hacer todo lo que quieras, todo lo que te propongas y pues solo tú tienes que proponer, de hecho sea así, así que bueno dale gracias a todas si no tienes todavía el ebook te invito a que te suscribas a la newsletter para que estés al tanto de todo por ahí voy contando todo, lo que va pasando, por supuesto si estás en la newsletter eres de la primera que se va a enterar cuando esté listo un patrón que va a salir, por supuesto con un descuento exclusivo para las suscriptoras a la newsletter y bueno por aquí vamos en crochet en inglés vamos a estar haciendo muchísimas más cosas así que te invito a que te suscribas, el enlace está aquí debajo también en la cajita de descripción cuando te suscribes te llega de regalo mi guía gratuita para entender, para tejer patrones de crochet en inglés es una guía donde te muestro paso a paso todas las partes de un patrón hay muchísimo vocabulario y palabras también que te puedes enviar así que sería pues el comienzo, ya si tienes la guía y también el ebook eres ya imparable pero bueno, con la guía para empezar está muy 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 bien así que pues nada, te animo a que si no estás suscrita te suscribas suscríbete también por supuesto, déjame un like que hemos estado conversando todo este tiempo así que si te ha gustado el podcast, te ha servido de compañía a la hora de crecer pues te animo a que me dejes un like, a que me dejes tu comentario y por que sigas también el canal, por que así, por que te vas esperando el plan es que va a haber un podcast cada tres semanas tal vez no sea el día exacto, pero se va a intentar así que bueno, me parece que no me queda así como mucho más que comentar darte las gracias por haberme acompañado te invito pues a seguirme también en mis redes sociales, a compartir con tus amigas para que vean el podcast y pues nada, solamente darte las gracias estoy muy feliz de que me acompañes y de poder acompañarte este ratito que estamos acá así que pues nada, muchísimas gracias, que tenga lindo día y ya nos vamos viendo por las redes y por los comentarios gracias